Estamos con Carlos Fontana, presidente de la Subcomisión de Pesca del Club Atlético Frank. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, la inquietud es un poco saber sobre una movida que se organizó y que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de embellecer el lugar, todo lo que ocurrió allí en Sauceviejo. Y bueno, justamente ustedes a través de la Subcomisión estuvieron también participando. Sí, como vos decís, fuimos convocados hace unos 30 días atrás por la comuna de Sauceviejo a las cinco guarderías que están en la jurisdicción de Sauce, nosotros como club, y también hubo gente de cabañas ahí que fueron también convocados. Y bueno, nos plantearon esta inquietud que nos pareció una buena iniciativa, ya que realmente hay mucha mugre siempre sobre la costa. Y bueno, y así fuimos trabajando, se armó un grupo de trabajo, ya sea con WhatsApp, siempre estuvimos comunicados hasta el momento que fue, que eso fue el día 3 de abril, que lo hicimos a la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, estuvimos recogiendo mugre desde las distintas barrancas del río Coronda y a su vez poniendo carteles con mensajes diciendo si prende fuego o antes dice apáguelo, llévese la mugre a su casa, no la deje, bueno, muchos carteles. Y bueno, esos carteles también a su vez estaban muy buenos porque llevaban las propagandas de todas las instituciones que estuvimos participando y con un código QR en el cual cualquier turista podía poner el teléfono en el código y de ahí saltaban todas las informaciones, ya sea turística, de comedor, de clubes de pesca, realmente estuvo bueno todo eso. Y bueno, nuestro club puso tres embarcaciones que estuvimos trabajando sobre la veda del río y bueno, y después a las 13 horas, bueno, y a medida que íbamos avanzando, porque eso se largó desde la bajada de España, que más o menos para que ustedes tengan idea sobre la ruta 11 es a la altura del mate, a la altura del mate hasta el club que está en el barrio Tembé y Porá, esa fue la zona de la limpieza de río. ¿Cuánto hay ahí? Y hay más o menos unos 7 kilómetros de... Bastante. Bastante. Y bueno, y desde ahí había puntos que eran bajadas de embarcaciones que ahí se iban dejando, se iban dejando bolsas con mugre y después pasaba un camión a recolectar todo y el final fue el tiempo en el club. Se llegó en el club y ahí había armado ya junto con, ya sea de municipalidad y nosotros, armamos un lugar donde había bares, donde había carritos que vendían cerveza, que vendían empanadas, nosotros también hemos hecho algo de empanadas de pescado, choripanes, y nosotros tenemos un solarium que da, es un escenario que da hacia el río, que ahí se armó el escenario y bueno, y ahí fue donde hubo grupos artísticos, ya sea folclore, que nosotros llevamos al señor Ruiz de acá para que actúe, también hubo chamamé, hubo bailes típicos, realmente estuvo muy lindo todo esto, que yo creo que está bueno para seguir organizándolo, hubo mucha gente que después que vio el video que anda a las vueltas y los comentarios, dijo que la próxima vez se iba a sumar a nosotros para seguir haciendo todo esto. Fue mucha la mugre en sí que juntaron. Sí, realmente fue mucho, decirte, bueno, de potes y plástico, lo que más hubo, pero decirte de un tambor de 200 litros a un armazón de un sillón, de todo, realmente hay de todo tirado, la gente no toma conciencia, es muy, yo creo que es muy simple, cualquier pescador pescador que tiene una embarcación no le cuesta nada llevar una bolsa de residuos arriba y poner las cosas. Y otro también un tema que se habló, que desde las guarderías se va a empezar a dar una bolsa para que traigan la mugre y la dejen ahí, que la traigan y la dejen, que no se la lleven, porque ahí en la zona del club hay container, hay canasto donde se deja todo, que la comuna después pasa dos veces por semana y llega. Me parece que no es muy, muy difícil traer todo. Claro, ya ven, sí el río trae, va trayendo mugre porque mucha gente tira las cosas al agua, pero después es cierto, el pescador por ahí, no todos, pero algunos. Sí, yo creo que es más el pescador, el artesanal, el que arma campamentos, todas esas cosas. No digo que nosotros no, pero yo creo que viene más por ese lado, pero nosotros también somos así, que tiramos muchas cosas y me parece que no es. Con muy poquito uno puede hacer mucho. Sí, el tema del plástico es el problema, ¿no? Sí, realmente. Y como te decía, lo que más había era plástico. Vos veías bolsas negras que estaban metidas en la barranca y hace ya mucho tiempo. Y todo eso es muy malo para todo lo que es ecología. Bueno, es buena iniciativa. Yo creo que sí, que se empezó. Hay que seguirla y medio del otro día estuvimos hablando con un integrante que me da una mano siempre muy grande en esto y me dice, mirá, esto estuvo muy bueno y si la comuna no quiere, lo podemos hacer tranquilamente nosotros y tenemos embarcaciones, tenemos instalaciones, no para hacer lo que se hizo ahora con grupos musicales, esas cosas, pero convocar, como convocamos para ir a pescar, podemos convocar para hacer eso y después pasar ahí en el club, comer algo y hacer algo que realmente a la gente le... Sí, mantener un espacio que en definitiva lo disfrutan todos. Exactamente. Y esta vez fue la fecha media rara porque fue justo ahí Semana Santa, hubo mucha gente que se fue, fue invitado mucho el grupo de kayak, todo para participar, pero hubo mucha gente que no estaba, así que yo creo que la próxima, si uno la arma con un poquito más de tiempo, se puede llegar a juntar más gente y hacer algo, un espectáculo realmente muy lindo. Bien, bueno, y ya pasando lo deportivo, arrancaron con los torneos de costa, de embarcado, digo arrancaron, veremos cómo sigue, ¿no? Bueno, se arrancó el de embarcado, el día 28 de marzo, ese de domingo, se hizo el primer embarcado, con una participación de 11 lanchas, de las cuales tuvimos dos o tres que siempre van, que surgieron unos problemitas y no pudieron ir, yo creo que más o menos la cantidad de embarcaciones están, se sigue con el tema protocolos, que no podés más dar de comer un almuerzo en mesas con cubiertos, sino que son choripanes, vos le das una bolsa con los dos choripanes y una gaseosa o cerveza y cada uno se baila o come en su lugar, bueno, se hizo eso, se hizo la entrega de premio y bueno, como dijiste vos, hoy ya salió la suspensión de todo lo que es torneos, ya sea internos o torneos zonales y también son torneos provinciales, así que bueno, ahora vamos a tener que esperar a ver qué pasa con todo esto. Y lo que es costa, se iba a empezar a hacer algo, pero bueno, ahora ya queda también a la vera de qué es lo que va a pasar con todo esto de acá. Nosotros el fin de semana pasado hubiésemos tenido un torneo de pesca embarcado en Pueblo Ester, que fue suspendido, el 16 ahora de mayo teníamos el torneo de embarcado en Montevera, que ya hace dos días pusieron que está suspendido, así que bueno, lo bueno para lo que nos gusta todo esto es que la actividad de pesca recreativa sigue, no está prohibida, así que se puede ir a pescar igual. El domingo puede agarrar la cañita y... Podés ir, podés ir, eso no está dentro de las prohibiciones. Y bueno, hay pesca deportiva con devolución, embarcación, el 50% de la capacidad que tiene la embarcación para salir a navegar. Así que, dentro de todo, todavía eso está. Así que bueno, lo otro, yo calculo que va a ser medio largo, pero bueno, vamos a tener que ir... Esto sí que es día a día, realmente. Bueno, bien, felicitaciones por la participación. Es bueno, si bien la iniciativa la tenía la gente del Sauce, pero haberse acoplado, digamos, junto a toda la gente del sector y hacer un trabajo que realmente es importante, ¿no? Sí, sí, realmente. Evitar que todo eso por ahí termine en el río y que además la costa cuando va la gente esté fea, esté sucia, no es lindo, ¿no? Sí, y realmente otra cosa que los que han visto el video, fue un video muy lindo y bueno, y se vio siempre la participación del club atlético de la Mutual, siempre las banderas ahí, las embarcaciones arriba mostrando toda la gente nuestra. Así que ese video también estuvo muy, muy lindo y bueno, seguir, ver a ver qué pasa con todo esto y lo importante fue arrancar. Correcto. Arrancamos y ahora, bueno, ya se verá qué es lo que pasa. Y otro evento que hicimos, o sea, que estamos hablando de todo esto, fue el viernes santo que hicimos las empanadas de pescado, que realmente estaban buenas, estaban muy buenas. Y armamos 100 docenas y hubo mucha gente que se quedó con las ganas y como quedó picadillo, armamos unas 20 más y empezamos a llamar y vendimos 115 docenas, realmente fue un beneficio muy bueno porque realmente el año pasado la hemos pasado mal porque yo le explicaba a mucha gente que hay muchos deportes que tienen la cuota deportiva y mucha gente o le pagó todo o le pagó el 50%, que mal que mal, para los gastos tenían las subcomisiones. Pero nosotros, nada de nada. Tuvimos que, como verás, todos los meses vendíamos algo, si no era pollo, era tallarín, helado, pero teníamos que vender porque nosotros teníamos una persona fija, un costo fijo, que teníamos que seguir pagándole y realmente estar parado todo un año no fue fácil. Pero bueno, arrancamos bien, con ganas, así que bueno, esperemos a ver qué pasa. Un costo que se justifica porque uno llega allá y realmente el club está... No, no hay duda, el camping está hermoso, está siempre bien cuidado, muy bien cortado el césped, siempre los baños limpios. Yo creo que las instalaciones están lindas, invitar a la gente que vaya, decirle que el socio pasa el día gratis, no tiene que pagar un mango y usa todas las instalaciones, tiene un solar y un parque que tiene vista al río que es para disfrutarlo, unos buenos matos, unos sillones, así que que vayan y bueno, y decirle que también hay cuatro bungalows, dos para cuatro personas y los otros para seis, que esos pidiendo turno se los guardan, así que bueno, eso es más o menos lo que se está haciendo desde la pesca. Bien, estamos a la espera de cualquier novedad. Sí, ni bien tengamos alguna novedad, se la vamos a estar dando, pero bueno, yo creo que es más o menos día a día, como te decía hoy, se van sabiendo qué es lo que se va a restringir y qué no, y bueno, y esperar a ver que afloje todo esto para seguir con, no te digo un año normal, pero aunque sea que nos dejen seguir haciendo cosas para que podamos subsistir. Correcto. Bueno, gracias a todos. No, gracias a usted.